Yo feliz en la tierra que me vio nacer, Baja California, y vamos camino rumbo a Ensenada, pero no podía dejar de hacer una de las actividades que más me apasiona en este lugar. Una de ellas es hacer una pesca, que le llamo yo una pesca de baja marea, es decir, cuando baja la marea, se descubren todos los productos marinos que están adheridos a las rocas, y son exquisitos. Y me encanta poder recolectarlos y cocinarlos al momento. Y otra actividad que voy a hacer junto con un gran amigo, cocinero, que ustedes ya van a ver, es vamos a ir a surfear, aprovechar estas olas, este mar, y al final vamos a cocinar juntos lo que el mar nos dé. Fascinado, vean qué clima, vean qué lugar, esto es Baja California. 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 baja. El mar se retira y las rocas se ponen al descubierto. Y eso nos va a permitir ir y ver todos los organismos que están adquiridos a las rocas, que la mayoría son comestibles, y aprovecharlos. Vamos sacando caracol y algas. Hay que ver la textura, si es agradable. Por ejemplo, esta que está aquí. Esta de antemano se ve como gelatina, ¿no? Mira, mucha gelatina. El sabor es agradable. Se dan cuenta todo lo que está ahí en la roca. Todos son seres vivos. Comparten un ecosistema. Y prácticamente todo es comestible. Esos son los percebes que están aquí. Estos siempre están en la rompienta de las olas. Si se dan cuenta, tienen unas... esas partes de aquí, que son con las que toman todos los nutrientes del agua. Comparten el ecosistema con los choros, ¿no? Que esos son bivalvos silvestres de aquí de Baja California. Es como el mejillón, el mediterráneo. Son bivalvos, son filtradores. Nosotros como mexicanos tenemos la responsabilidad de conocer nuestros ingredientes, respetarlos principalmente, y que no vengan a otras culturas y exterminen con lo que es nuestro. Con mi amigo Javier Plasencia, y de aprovechar la marea baja para recolectar algas, moluscos y crustáceos, nos disponemos a cocinarlos con todo el sazón de la Baja. En lo que viene Javier, voy a empezar a hablarles un poquito de los productos que sacamos exactamente aquí en la costa, como son el caracol, el percebes, el choro, ¿no? El erizo y las algas. Vamos a darles un ligero blanqueamiento, es decir, meterlas y sacarlas ligeramente en agua caliente. Incluso tiene mucha clorofila, lo que les va a dar un color más pronunciado. ¿Ven cómo cambia el color? La misma acción voy a hacer con los percebes. Esto es lo que va a pasar con el agua hirviendo, es que va a despegarse. Aunque es un crustáceo, lo único que se come es un molusco que está dentro de ahí. Por este lado estoy haciendo una salsita con chiles, ya adheridos y tomates, directamente las brasas, cebollita. Esto lo que voy a hacer es un sofrito, un poquito de cebolla, nada más para sofreír el choro. Un poquito de aceite de oliva de aquí, de la Baja. Jefe, ¿cómo estuvieron las olas? Pente para acá, canalito. Pues mira, mi hijo, queme cómo vamos a estar aquí en tu tierra, después del agüita, un poquito fría. Bueno, ya tenemos aceite de oliva allá, les estoy comentando. Vamos a hacer un sofrito para los choros, una salsita, mira. Dime si la voy regando, ¿eh? Yo estoy en tu casa, pues cómo ves si me vas apoyando abriendo esos. Sí. Sí, ilústranos. Pues este es un erizo que lo sacaron aquí mis amigos de Popotla, tiene buen tamaño. ¿Qué variedad hizo ese? ¿Rojo? Rojo. Generalmente lo que quiero quitarle son las espinas para no espinarnos, pero mira, como puedes ver, toda la gono está aquí pegada. ¿Qué es la gono da, eh? Es la lengüita del erizo. Ajá. Ok, que es la parte comestible de... Nada más se consume esa, ¿no? La lavamos. ¿Siempre la enjuagas? Siempre la enjuago para quitarle todas las tierritas o todas las puntitas del erizo. Prácticamente ya va a estar un poquito picante, eh, los aguacatitos, un poquito de aceite de oliva a la salsa, sal de colima, eh, pimienta recién molida como siempre. Se me antoja un queso aquí también de la baja, de la cava de Marcelo. Tipo gotija que hace en los ojos negros. Voy a echar aquí los choritos. Lo voy a dejar aquí y se abran. Un poquito de cerveza y a esto le falta nada más sal, aceite de oliva y limón. Ya estamos listos. Yo ya tengo hambre, eh. Ya vamos a terminar el caracolito, le ponemos un poquito de limón, cebollita morada. Esto sí es una vecina de la baja rústica, a como nos gusta comer cuando estamos aquí en la playa. Le ponemos unas rodajitas de chile jalapeño o serrano. Unas gotitas de soya. Muy peculiar de la baja, ¿no? Con la cocina china que tenemos aquí. Unas polvoreitas de sal de mar. Mira nada más. Sabor a mar, sabor a Baja California. Esto es la baja. Esto es la gastronomía que se gesta en este lugar, que está siendo un pilar para toda la gastronomía mexicana. Gracias, Javier. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti. Cocinero mexicano de los mejores, mi respeto, señor. Seguimos recorriendo Baja California a través de sus sabores. Baja California a través de sus sabores. ¡Mexicanos!